Señor, por tus bendiciones, Señor, que nos has derramado en medio de nosotros, Señor, manifiesta tu gloria, por favor, háblanos como siempre lo hace, Señor, que no sean pensamientos humanos, Señor, ni pensamiento de hombre, sino que sean tus pensamientos, Señor. Señor, usa mi vida para la gloria de tu nombre, por favor, Señor, quita todo lo que impide el fluir de tu palabra, si alguien viene cansado, si alguien viene necesitado, por favor, Señor, que sean edificados escuchando tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, dile al Señor, háblame hoy, Señor, levante su voz un momento al Señor, amén. Levantes su voz al Señor, gloria a Dios, háblanos hoy, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bienvenido, hermano Gerber, Dios te bendiga, hermano, qué bueno verte también, amén. Todos en casa somos bienvenidos, amén. Quiero yo ponerle, le puse por nombre así al tema, deteniendo el avance, amén. Amén. No sé si usted se recuerda del pueblo de Israel que estaba en Egipto, si se recuerda del pueblo de Israel que estaba en Egipto, si se recuerda lo que tuvieron que pasar ellos para ser libres, verdad, vinieron diez plagas, se recuerda, y después de las diez plagas todavía quedó endurecido el corazón de Faraón, pero Dios lo sacó, Dios lo sacó con poder, hermano, amén. Así que te va a decir algo, hermano, si Dios te quiere sacar de Egipto, aunque uno no quiera, Dios lo va a hacer. Eso es glorioso, hermano, porque aunque el pueblo de Israel lo quería, Dios lo hizo. ¿Cuántos quieren salir de Egipto? Bueno, nosotros ya hemos salido de Egipto, pero Egipto quién sabe si salió de nosotros. Ese es el problema, porque entonces ahí comienzaría a explicarle lo que Dios puso en mi corazón. Porque si Egipto no ha salido de nosotros, es donde nosotros, entonces no avanzamos. No avanzamos. Porque usted se recuerda que cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, se recordaba de cosas de Egipto. Y una de las cosas que se recordaba era de lo que podía comer y beber. Pero yo no sé si no se recordaban el sufrimiento que tenían ahí, porque era un sufrimiento grande que tenían. Dice la Biblia que los levantaban más temprano, aún cuando, para que ellos se cansaran más, levantaban más temprano para que trabajaban. Y era una vida de trabajo, hermano, y ahora Dios los saca para que no sean esclavos de Egipto, sino que voluntariamente, porque mire hermano, Dios nos trajo aquí para que nosotros voluntariamente seamos esclavos de Dios. Y una de las cosas, cómo reconozco yo al que es esclavo, porque dice la Biblia que antes el esclavo, creo yo, ayúdenme hermanos, que creo yo, que era por siete años que tenía que dar su servicio como esclavo. Pero si le gustaba, ahí donde estaba en la casa, entonces él le decía al dueño o al amo de la casa, le decía, mira, me gustó tanto tu casa, hombre. Y yo quiero seguir siendo tu esclavo, pero ahora por amor. Y entonces, fíjense, lo que pasaba era que le llevaban a un lugar, dice la Biblia que le llevaban a una puerta al esclavo. Aquí hay una puerta y le horadaban su oreja. Y eso era una señal que iba a ser esclavo por amor. Y ahora Dios nos trae a su casa, hermano, para horadar nuestro oído o nuestra oreja. Y yo no sé si usted sabe, pero él nos trae para horadarlo, para que nosotros voluntariamente vayamos a la puerta y pongamos nuestro oído en la puerta, que es Cristo Jesús. Y que ahí nos hagan lo que nos tengan que hacer en nuestro oído. Y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser esclavo por amor. ¿Cuántos quieren ser esclavos por amor? Y entonces, mire, hermano, el pueblo de Israel, Dios lo saca poderosamente, hermano. Yo sé que nosotros hemos visto milagros. Escuchaba yo al profeta Eric que estaba sentado aquí. No es lo mismo milagros que sanidades. No es lo mismo los milagros que las sanidades. ¿Cuánto dicen amén? Porque hubo un milagro que convirtió el vino, el agua en vino. Es un milagro. ¿Alguien ha vivido un milagro aquí? ¿Alguien ha tenido milagros, hermano? Lo veo bien callado ya usted, pero ni modo. Así, usted sí ha tenido milagros. Así, literal. ¿Quiere contarlo? Sí, qué milagro. Bueno, estábamos predicando en una… Nos necesitaron a predicar a un lugar… Algo retirado de donde yo vivía. De repente el automóvil se nos descompuso. Y nos dijeron que no tenía ni aceite. Entonces, lo tuvimos que apagar. Y le dije, a mis hermanos, oremos. El Señor va a hacer un milagro en las 12 de la noche. Y tenía que ir a trabajar al siguiente día. Y oramos. Y creímos, encendimos el carro. Y el carro funcionó perfectamente. Y exactamente llegando al lugar donde teníamos que llegar, el carro se apagó. Y no le sucedió nada al carro. Es un milagro, hermano. Es un milagro. Bueno, el hermano lo disfruta. Usted porque no le ha pasado tal vez. Pero que lo ha pasado, hermano. Eso es un deleite. ¿Quién ha tenido otro milagro? Todos hemos tenido milagros. Hoy es un milagro que estamos aquí nosotros. Es el milagro, mire, hermano. Porque para morir es fácil. Y entonces, mire, hermano. El pueblo de Israel miraba los milagros que Dios hacía. Solo imagínese usted que usted se va ahí a Laguna Beach y el mar se abre en dos. ¿Qué diría usted? Yo me desmayo, hermano. Se lo prometo que yo me voy para atrás. Pero eso vieron ellos. Vieron el mar abierto. Paré de agua aquí. Paré de agua aquí. ¿Y qué cree? Pregunta. ¿Cómo estaba el agua donde pasaban? ¿Era lodo sobre lo que caminaban? Era tierra seca. No, no. No iban ahí limpiando sus botas de lodo. No. Iban caminando sobre algo seco. Pero, y eso pasa con nosotros. Hemos visto los milagros. Y aún así, no le creemos a Dios. Y detenemos nuestro avance como cristianos. Bueno, detengo mi avance como cristiano. Entonces, déjame mostrar el primer ejemplo. Éxodo 14, 1. Y dijeron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Para que nos sacaras a morir en el desierto. ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Hermano, es un pueblo necio, hermano. ¿Por qué nos has sacado de esta manera? ¿Pero de qué manera? ¿Viendo milagros? Y aún así, reclaman. Porque, mire, hermano, ahorita le voy a decir lo que Dios puso en mi corazón. Dios quiere que usted y yo avancemos. Sin duda alguna. El más interesado que usted y yo avancemos es Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Él ha decidido hacer algo grande en nuestra vida. Pero depende si usted y yo lo detenemos o avanzamos. Por eso le decía, ¿qué piensa usted? Ahí está bien. ¿Qué piensa usted de este pueblo, hermano? Viendo los milagros. Viendo que tenían sed. Y mire, hermano, porque de tanto que le hicieron a Moisés, hermano. Cuando tuvieron sed, le dijeron, damos de beber. Y Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca. Creo que solo era un toque lo que le tenía que dar. Y Moisés, porque el pueblo lo hizo enojar mucho, hermano. Le pegó a la roca. Creo yo que por causa de eso no entró a la tierra prometida. Y es que, mire, hermano, hay tantos pastores predicando enojado, hermano. Por eso yo le digo al Señor, no me quiero enojar, aunque mi rostro ya esté así. Pero, hermano, ¿cuánto pastor predicando enojado? ¿Por culpa de quién? De las mismas gente que lo escucha. Porque por eso se enojó Moisés. Y entonces, y es un peligro escuchar a un pastor enojado. Escucha lo que le va a decir. Es un peligro escuchar a un pastor enojado. ¿Sabe por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque golpea a la roca. ¿Y quién es la roca? ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, los pastores que se enojan, golpean al cuerpo de Cristo. Y por eso, en vez de predicar, piedrican. Y en vez de predicar, preparan prédicas para personas específicas. Como pastor, hermano, tiene la bendita facilidad de que conoce la vida de los hermanos más o menos. Y por eso a veces los hermanos dicen, a mí me lo está diciendo. Pero imagínate, un pastor que se estudia un, dos, tres días para hacer una prédica para una persona, está dañado, lo hicieron enojar. Amén. Y voy con otro versículo, pero es que yo ayer estaba pensando que Cristo pronto viene. Bueno, ese es mi pensamiento todos los días. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Ahora sí entro al tema, creo yo. ¿Qué es lo que detiene entonces el avance? ¿Cómo sabe usted tanto, hermano? Pero eso es lo que detiene el avance. La murmuración detiene el avance. Ahora, no sé si usted puede leer el versículo que está ahí atrás. ¿A quién estaban murmurando, hermano? Y no es lo que pasa muy común en las iglesias, pues, como el que es más visto es el que está predicando. Y cuando termina una iglesia, una prédica, depende cómo le fue al oyente, así va hablando o murmurando cuando se va a su casa. Depende cómo, si le gustó, va hablando bien. Si no le gustó, a mí me lo dijo. Por eso te digo que ya no vamos ahí, por eso. Y no, y comienza a murmurar. Y eso, ¿sabe qué detiene eso? El avance. Pero no solo el avance personal, sino el avance de todo un pueblo. No sé si me estoy dando a entender, pero la murmuración no sé. Qué bonito fuera que si yo murmurara contra mi apóstol, solo yo me quedara detenido. Sería lo más conveniente, ¿verdad? Pero no solo yo me quedo detenido, sino toda la iglesia se queda detenida. Y como aquí se va a administrar, ¿cuántos dicen amén? ¿Y por qué no se ha administrado? No, es broma, es broma, es broma, es broma. Se va a administrar, hermano, y como que en esta semana, por eso Dios me habló, como que si quise yo murmurar un poquito, fíjese usted. Pero eso solo a mí me pasa, a usted no. No, gracias a Dios que usted no murmura de su pastor, ¿verdad? No, dice. Pues yo dije, yo, yo, y se lo, me ministré con unos hermanos y le dije, mire, si el apóstol Luis, se lo va a decir calladito, si el apóstol Luis lleva al apóstol Sergio con su hijo, ahí se me va a doler mi corazón. Comencé a murmurar. Pero eso solo a mí me pasa, ¿verdad? ¿Sí? Solo a mí. Diga solo a usted, hermano, ángel. Y cuando veo yo el martes, hermano, le pedí perdón a Dios, hermano. Dije, Señor, perdóname, Señor. Murmurador con ganas. Dije, Señor, perdóname, Padre, porque si lo hubiera llevado tomos, ¿y qué? Amén, dice usted, porque a veces no le toca, pero cuando uno, cuando uno está en eso, dice, ¡ah, duele, hermano! Entonces, a veces tenemos, a veces nuestro corazón, como que nos sentimos dañados, y eso causa murmurar, la murmuración. Tremendo, hermano, no tenemos que murmurar. Y fíjate, detenemos, porque entonces detienes tu avance. Como persona detienes tu avance. Como familia detienes tu avance también. Como congregación, ya no solo, porque mira, detengo mi avance, detenemos el avance de nuestra casa donde vivimos, detenemos el avance de la iglesia donde nos congregamos, y detenemos el avance de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Por la murmuración. Por eso yo bendigo, hermano, con todo mi corazón a Cristo que tenemos cobertura. Yo tengo cobertura, hermano. Y algo que me dijo mi apóstol Luis, cuando yo fui a pedir cobertura, me dijo, mira, ángel, dijo, mira, ángel, te voy a decir una cosa, bueno, me dijo muchas cosas, pero te voy a decir una cosa, no detengas tu mirada en ver a las demás iglesias, porque comienzas a murmurar. Y eso es algo que a mí me ha ayudado, no mirar a nadie más. Porque, hermano, mira, si tú ves que tu vecino comienza a prosperar, vas a comenzar a murmurar. Y en vez de avanzar, te detienes automáticamente con tu propia boca. Y no es lo que pasa, pues. Que a veces vemos que alguien que vino después de nosotros, hermano, y le va mejor que a nosotros. Decimos, ¿y por qué? A ese sí, a mí no, yo ya tengo nada. Ya mis hijos ya están grandes y yo nunca veo nada. Mire, algo peculiar o algo que pasa con nosotros los que venimos de Centroamérica, fíjese. Y lo digo con libertad, pero algo que nos pasa con nosotros que venimos de Centroamérica, tenemos la bendición que, no sé qué pasa, pero rápido hasta ciudadanos se hacen, fíjese. Y hay gente aquí que tiene 20 años y ni permiso de trabajo tiene. Por favor, no lo estoy diciendo con orgullo, como enaltecer de donde yo vengo. No, no, no. Lo que quiero yo darle a entender es que no murmures. Si alguien viene, gloria a Dios, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, que agarró su permiso antes que usted y que yo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, murmuración. Solo quiero leer la palabra murmuración, es el 3885. Y es detenerse. Y yo no sé si usted escuchaba lo que decía el hermano Jimmy, hermano, pero ¿cuántos vinieron al culto lunes, hermano? Perdón. Porque a veces queremos que todo nos vaya bien, pero si nosotros somos los que murmuramos, no nos va a ir bien. Bueno, lo que dijo el hermano Jimmy es que nosotros tenemos, bueno, no tendríamos que hablar mal del ministro que nos predica la palabra, menos enfrente de gente que nos oye. Y esa es la causa de que las iglesias, no viene la gente a la iglesia, fíjese usted. Porque si los miembros se encargan en hablar mal de su pastor, ¿qué gana le va a dar venir a la gente a ver al hombre, imagínense? Y la gente se cae diciendo, ¿y por qué vas a esa iglesia si hablas mal del que te predica? Se les quema los cables a la gente, hermano, y dice, yo no entiendo por qué va a la iglesia si está hablando mal del que le predica. Y entonces detenemos, por eso le digo, me detengo, detengo a la iglesia, y detengo a la gente que quiere venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen? A mí casi riego mi agua. Ay, santo Dios, gracias que lo libraste. Queremos dejar limpia la carpeta, hermano, para los que vienen. Éxodo 16, 8, 9. Y Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarlos por la mañana, porque el Señor ha oído vuestra murmuración contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros. Entonces, ponganle atención a lo que le estoy diciendo, porque cuando la gente comienza a murmurar contra un ministro, no es contra el ministro, sino es contra Dios. Sino contra el Señor. Perdón, yo no sé si me están dando a entender. La murmuración, los murmurantes, ¿contra quién murmuraban, hermano? ¿Contra el Señor o contra Moisés y Aarón? ¿Y Dios cómo lo tomaba? Como para Él. Y Moisés dijo a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel acercados a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Entonces, te voy a decir algo, no hay nada oculto que nos salga a luz. Yo siempre le he dicho esto a usted, hermano, y la gente a veces se cansa de escuchar mi testimonio, pero como no, yo creo que no tengo muchos testimonios, pero yo me congregué en una iglesia aquí por 11 años o por 12, creo yo, traté, traté de no hablar mal de mi pastor. Y cuando escuchaba que alguien estaba hablando de mi pastor, ya sean mis propios hermanos, en este caso solo era mi hermana. Perdón, perdón, pero cuando escuchaba yo hablar mal de, ¿cómo se llama? Del hombre que me cubría. Salía a la defensa del hombre que me cubría. No lo hundía más. Y todavía lo hago, fíjense, y es que ya no me cubre. Todavía lo hago. Porque hay gente que comienza a hablar mal del siervo, porque dice que el que cae, cae para su señor, el que se levanta, se levanta para su señor. Bueno, Éxodo 17, 3, 4, ¿está conmigo? Pero el pueblo tuvo ahí sed. Bueno, el versículo anterior, ¿por qué murmuraron, hermano, perdón? ¿Volvemos al versículo anterior? A ver si usted me ayuda a decir, ¿por qué murmuraron? Exacto, por la comida. O sea, que la palabra que oyes, a veces te puede ser que murmures porque no te gusta. Y ese es un peligro. Ok, por la comida murmuraron aquí, ¿verdad? No les gustaba lo que comían. Yo creo que pensaban, no hombre, allá en Egipto teníamos un buen chef, calidad, nuestro chef de Egipto. Y no hay gente que murmura, pues, se congregan en las iglesias y murmuran del pastor porque todavía se recuerda de su pastor qué comidita le daban espiritualmente. Ok, otro, pero el pueblo tuvo ahí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más. ¿Y qué dice? Guau, hermano, o sea que corría peligro su vida de Moisés. Ahora, ¿por qué murmuraron ahí? Porque no les gustaba la bebida. Déjenme ponerlo en estas palabras porque dice que el agua se convierte en vino y en vino es la alabanza, es el gozo y no hay gente que murmura porque no le gusta la alabanza, pues. Cuando entramos en el cuartito le dije yo al hermano, fíjense que como que si he escuchado ahí dos, tres escuchaditas, le dije, ahí estaba el hermano Jimmy, el hermano Hugo, el apóstol Luis y el hermano Miguelito, creo yo, y le digo yo, porque yo le dije que oraran por mis hijitos, le dije, ¿puedo orar por mis hijitos, por favor? Ah, son los que están en la alabanza, me dijeron, sí, le digo, pero ahí me tocó ministrar y me estoy ministrando con usted también, le dije, sí, le digo yo, pero siento a veces que hay hermanos que no les gusta que suban mis hijitos, a vos que no te importe, le digo, vos sos el pastor de la iglesia y si querés ponerlos todas las veces, mi corazón comenzó, pum, pum, aprobado por mi apóstol, por los pastores, el hermano Jimmy, el hermano Hugo, subilo, ¿cómo te llamas, Jireh? Te va a usar Dios a vos muy pronto, porque hay gente que murmura por la alabanza que tenemos, el que murmura se detiene, su casa se detiene, por eso hay problemas en las casas, a veces, por murmuración y no hay avance, amén, yo dije, oren por nosotros por favor, amén, dijo, ok, éxodo 15, 24, y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos otra vez por el agua, por la alabanza, no le gustaba? Le va a decir algo hermano, todos los que estamos sirviendo aquí hermano, no lo estamos haciendo para el pueblo, lo estamos haciendo para Dios, así que si a usted no le gusta hermano, o alguien que me está viendo por las redes sociales, si no le gusta, perdone, no lo estamos haciendo para ustedes, para Dios, si usted une hacia nosotros, cuando dicen amén, no me estoy sonando muy altivo, sí, dígame si sí, para que le baje unos dos reitas a mí, pero creo yo que nosotros no tenemos que murmurar por la alabanza, Dios usa el que quiere usar hermano, el que ministra Dios lo usa, el que toca Dios lo usa, el que canta Dios lo usa, pero a estos, a estos, a este pueblo no le gustaba hermano, por eso le digo, hay mucha gente depende cómo le fue en el mensaje, así se va para su casa, lo bueno que aquí nadie hermano, gloria a Dios, y las mejores pláticas cuando estamos a veces, yo le voy a decir algo, otra administración, por eso en mi casa casi no hablamos de la iglesia, yo aprovecho cuando vienen los ministros o cuando voy allá, entonces ahí si hablo un poco de usted, es broma, es broma, es broma, cuando dice Amén, números 14, 1, 4, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel y les dijo toda la congregación, esa palabra no me gusta pero la voy a leer, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto y porque nos trae el Señor a esa tierra para caer a espada, nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa, no sería mejor que nos volviéramos a Egipto y se decían unos a otros nombremos un jefe, volvamos a Egipto, ¿sabes qué estaban planeando? Golpe de Estado ¿sabes por qué? porque yo creo que abusaron de la nobleza de Moisés porque Moisés cuando él era joven era violento, era rudo, su rostro y Moisés no era nada bueno hermano pero después de trabajado por Dios hermano era pura sedita se portaba calidad con los miembros de Israel fíjense alguien dijo una vez un día dice creo que el hermano Ángel no tiene carácter porque la gente piensa que carácter es arrugar el rostro y gritarte unas dos tres palabras malas y ese es carácter y carácter no yo creo que carácter es que tú si sea si tú no sea no ese es carácter si prometes algo no lo hagas para el hombre para Dios dijiste si si dijiste no no y entonces estos dijeron no Moisés si ni habla el que habla por él es su hermano y aparte que su hermana está metiche ahí porque como Moisés es el pastor ella se piensa que también es la pastora y eso comenzó a decir el pueblo si o no como Moisés y como dice que ella le cuidó dice dice que ella le daba de comer cuando era chiquito y por eso se cree tal vez así la mujerona esa se pasaron llevando a Arón y a María estoy hablando de Moisés no estoy hablando de mí por favor estoy hablando de Moisés ok de quien está hablando ok comenzaron a murmurar tiene preferencia porque es su familia son sus dos hermanos por eso tiene preferencia contra ellos nunca veo que les dice nada a ellos dos si o no no comenzaron a murmurar por favor yo no sé si me estoy dando a entender pero es que mire el mensaje se reduce en esto la murmuración detiene nuestro avance en todo en todo el sentido me gustaría la pizarra porque si yo murmuro detiene no así está bien si yo comienzo a murmurar detiene mi avance si yo comienzo a murmurar detiene el avance mío y de mi esposa y de mis hijitos si ustedes van a entender si yo murmuro detiene mi avance el de mi esposa el mío el de mis hijitos y el de esta congregación si yo murmuro detiene mi avance el de mi esposa el de mis hijitos de esta congregación y de esta ciudad y entonces las almas no son salvas y entonces querían tener un nuevo jefe porque pensaban que Moisés no tenía carácter por eso algo que me puso Dios en mi corazón y lo voy a decir públicamente no me avergüenzo del evangelio porque a veces digo cosas que como dijo el hermano Fernando Campos primera de Chimaltrufia como digo una cosa digo la otra me gustó ese reba del hermano Fernando primera de Chimaltrufia como digo una cosa digo la otra pero Dios puso mi corazón y Dios dijo te voy a llevar a un lugar donde solo yo me voy a llevar la gloria ni tú o sea ni yo sino solo yo y los que me quieren acompañar después del culto vamos al lugar donde no yo le voy a llevar a usted sino Dios nos va a llevar a nosotros eso confortó mi corazón porque Dios nos va y hermano la única que ha visto el lugar es la hermana Karina y ella está hasta lloro de alegría números 11 4 y el y mire y el populacho que estaba entre ellos tenían un deseo insaciable y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron quien nos dará de carne para comer mire la versión vain la chusma que había en su medio sintió un ansia glotona y entonces los israelitas lloraron y dijeron si tuviéramos carne para comer mire la BL 95 el montón de gente extraña que se encontraba en medio de los israelitas solo pensaba en comer y hasta los mismos israelitas se pusieron a quejarse decían quien nos dará carne para comer yo no sé si usted le está prestando atención pero los que murmuran no son del pueblo de Israel sino que son influenciados por como dijo Kiko ahora primera de Kiko son influenciados por la chusma son influenciados por aquellos que no han tenido una verdadera conversión porque no hubiera murmuración sin que no se abriera la boca y como cuesta cerrarse la boca uno hermano y cerrar la boca de la otra persona que comienza a murmurar porque uno debería ser responsable también para cerrarle la boca a la gente que comienza a murmurar y decirle alto no callado por favor entonces entonces quienes son los que murmuran exacto mire es que cuando salió el pueblo de Israel le va a decir cuando salió el pueblo de Israel de Egipto también iban gente de egipcios no solo el pueblo de Israel salió ahí es como cuando viene la caravana de Honduras se pegan de Salvador y de Guatemala pero ya cuando están aquí en la frontera ya no dicen que es la caravana de Guatemala ni de El Salvador sino la caravana de Honduras pero ahí vienen guatemaltecos y mexicanos a unos cuantos también así el pueblo de Israel se pronuncia pueblo de Israel pero dentro del pueblo de Israel iban egipcios también que era gente extraña y esa gente extraña contamina a los verdaderos hijos de Dios por eso hermanos no nos tendríamos que tener conversaciones con gente que contamina públicamente digo algo una miembro del hermano Rogelio me dijo fíjate fíjese hermano me dijo que una señora me fue a profetizar y yo le dije era una pastora perdón no me dijo yo ya estaba bueno ese día muchos me vieron enojados enojado pero no estaba enojado lo que estaba yo era muy nervioso creo yo y quería que las cosas salieran bien fíjese usted y yo le dije dígame quién por favor porque yo necesito saber quién es esa persona que está yendo profetizar así persona por persona si usted sabe quién fue acúsele 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 y ni ellos hicieron eso para que un extraño por favor venga a contaminar y va sobre el mismo sobre los mismos 20 pesos diría mi apóstol es un dicho hermano si alguien te dice tengo una palabra para ti no lo no le dígamelo por favor que ya lo quiero no dígale vamos vamos con mi pastor y cuando estoy con mi pastor dígame lo que me tiene que decir y ya yo ahí parado junto a usted la persona que tiene la palabra para usted que se lo diga se lo aseguro que no le va a decir nada no es que yo para ti era nomás el pastor de repente va a decir que no es así entonces no era de Dios alguien ha escuchado bueno yo publiqué el video del apóstol serio porque cuando uno tiene autoridad uno rinde su voluntad al que le cubre dice que un día el hermano Ríos el hermano Ríos dice que le dijo al hermano Sergio ahí está la prédica ahí está un poquito de la prédica le dijo fíjate fíjate Sergio le dijo que andan diciendo que yo hablé mal de vos dice que le dijo fíjate que andan diciendo que yo hablé mal de vos le dijo el apóstol Ríos al hermano Sergio y el apóstol Sergio como era su oveja de él y le dijo mire apóstol si usted habla mal de mí a mí en realidad no me importa porque usted es mi padre así que si usted habla mal de mí o habla bien yo estoy bajo su autoridad pero que difícil es decir eso imagínate que te dijeran fíjese que el hermano ángel está hablando mal de usted y usted que le dijera a la persona hermana o hermano yo le rendí mi voluntad a mi pastor y él es mi cobertura así que si él habla mal de mí o bien ahí él va a entregar cuentas pero sabe que dice la gente ese hermano ya loco ya sabía yo que era igual que todos los pastores ya sabía yo ya me lo habían dicho por ahí que no era tan confiable cuando dicen amén entonces los que contaminaron fueron la chusma el montón entonces mire números 14 1 4 entonces toda la congregación levantó la voz y clamó al pueblo lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón pero mira ponle atención porque la murmuración siempre va a ser para los líderes siempre ahí se ya se la leí verdad este yo creo que nos vamos yendo para atrás entonces en donde vamos a ver número izquierda ok ese es miren número 21 5 y el pueblo habló contra Dios y Moisés porque nos mire porque nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto pues no hay comida ni agua pero mire hermano por favor hombre porque murmurara murmuraban y que decían detestamos ese alimento miserable fíjate creo yo que una de las cosas que han pedido que como es como que yo creo que una de las cosas que han pedido que nosotros crezcamos como iglesia es que a la gente no le gusta la doctrina que por misericordia de Dios tenemos que no es doctrina de hombre si no es doctrina de Dios y entonces viene viene gente a escuchar la palabra pero cuando le llega el hueso al tuétano la espada dicen no aquí no es mi casa aquí no no dicen menos si dicen que no celebran nada no no a mi me gusta el party aquí no y no se da cuenta que cada culto es una celebración que tenemos party cuatro días a la semana cuatro por cuatro dieciséis dieciséis parties tenemos el mes aquí y usted está invitado a todos los parties así que si no viene se está perdiendo cada party tenemos fiesta porque la fiesta pero ellos detestaban que el alimento la sana doctrina hay gente que detesta la sana doctrina gente que detesta la sana doctrina primera de corintios diez diez ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor el que murmura es destruido por el destructor hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones amén tenemos que hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones algo que es en el algo que practican mucho en el ejército y eso decía mi mamá porque mi mamá estuvo en el ejército como catorce años creo yo y fíjate una de las reglas que tienen en el ejército es esto que las órdenes se cumplen no se discuten imagínate que yo te doy una orden y tú dices no pero no ya estás discutiendo ya estás murmurando las órdenes se cumplen no se discuten son órdenes y nosotros estamos en un ejército este es el verdadero ejército somos soldados de Cristo pero cuánta gente murmurando por órdenes cómo quiere el pastor que llegue a las 7 si él como no trabaja ahí veo su troca parqueada cómo quiere que llegue a las 7 él que llegue a las 5 dijo yo no no murmures si no puedes cumplir la orden mejor di no puedo cumplir la orden no discutas estos son murmuradores cómo dice esa palabra ayúdeme que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficios ok cómo me doy cuenta yo de una persona murmuradora no 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 sí sí anda pero cómo me doy cuenta de una persona murmuradora que siempre se vive quejando siempre ay 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 que tiene hermana me tocó servir ay santo Dios hermano ay quejándose si quejó seguro va a murmurar si quejó seguro murmura así que date cuenta si algún día das una orden en tu casa y se quejan van a murmurar porque mi papá solo a mí porque mi mamá solo a mí se quejó ok murmurar es rezongo murmurador 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 hombre quejoso gente que rezonga ok eso yo lo escribí la murmuración detiene mi bendición y es que este es un tema muy complicado de hablar la bendición y no sé que ministro el rema de ofrendas creo que fue un hermano del retiro de Dallas pero yo le voy a hacer una pregunta si quiere me la conteste diciendo no ¿cuántos están bendecidos? ok 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 ¿siembras? ¿siembras? ya menguaron los amenes porque hay gente que está bendecida pero no siembra entonces tiene que saber de dónde viene esa bendición porque al que al que se le bendice es el que siembra yo no sé si me estoy dando a entender pero hay gente que está bendecida pero no siembra y entonces ¿por qué está bendecida? ¿de dónde es esa bendición? llamamos al FBI para que los investiguen porque hay gente que está bendecida pero no siembra entonces tendría uno que analizar ok estoy bendecido pero no no diezmo no ofrendo y estoy bendecido ¿qué está pasando? entonces la murmuración detiene tu bendición y cuando hablo de bendición no solo estoy hablando económicamente eso es secundario la verdadera bendición es que cuando llegues a tu casa tengas paz y cuando abres la puerta de tu casa ¡ah! mi Edén entró con alegría y que no solo abres y cierras y otra vez de regreso en tu carro y vámonos otra vez no que sea bendición llegar a tu casa que le digas al Señor con que trabajes ocho horas porque yo amo estar en mi casa con mi familia es la verdadera bendición que no digas ¡eh! patrón no hay otro tiempo ahí y no te quiere decir es que no hombre en mi casa ya sé lo que va a pasar en mi casa y la verdad la verdadera bendición creo yo es estar con los tuyos es una verdadera bendición es la verdadera bendición que si estás con los tuyos hermano no te va a hacer falta nada hermano que disfrutes de lo que Dios te ha dado esa es la verdadera bendición ¡aleluya! esa es la verdadera bendición que Dios te quiere dar y Dios me quiere dar a mí por favor hermano no es un mensaje en directo porque yo comencé hablando mal de mí no sé si usted se recuerda así que si alguien ha murmurado yo pero le he pedido perdón al Señor porque no quiero que se detenga esta obra amén mire y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes ellos y todos los que le pertenecían descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea Coré ese otro hombre es cardíaco hermano contrató a otros doscientos hombres por ahí hermano y querían darle el golpe de estado también a Moisés y Aarón pero como Dios está en el asunto cuando Dios está en el asunto aunque se levante gente murmurando hermano Dios lo defiende a uno es que yo le quisiera contar pero usted me emociono luego fuimos a ver el lugar y la hermana Karina dice ¿sabe por qué pasó esto hermano Ángel? me dijo porque como usted no dijo nada y Dios nos devuelve ahora un lugar mucho mejor que el que estábamos aquí porque cuando uno no murmura Dios te da las bendiciones que menos te imaginas pero si nos levantamos un buen abogado por ahí que nos defiende y comenzamos murmurar Dios no nos da nada en el parque el otro culto por eso perdón ahí si conoce otra persona ahí me cuenta testimonios para que yo pueda testificar aquí cuando me toca predicar por favor pero como yo conocí solo a mi mamá mujer que cuando tenía problemas porque le voy a decir que donde hay más problemas es cuando nos reunimos aquí porque somos diferentes carácteres y de diferentes naciones también así que cuando yo estoy predicando a veces la palabra que yo dije como soy de Guatemala a veces puede ofender a alguien pero yo me recuerdo cuando mi mamá este se sentía dolida hermano llegaba padre señor solo eso decía y ha comenzado a hablar lenguas y nosotros llorar en la puerta porque cerraba la puerta hermano y nosotros ahora que le pasó a mamá en que le podemos ayudar le llevamos agua porque se ponía no te defiendas mía es la venganza dice el señor así que si tomas la venganza por tu mano te conviertes en ladrón y ningún ladrón entrará al reino de los cielos no te defiendas si sientes que fuiste tal vez yo no sé tal vez esta prédica no pero más de otra prédica y sientes que fue mucho para ti no te defiendas no murmures dile señor yo creo que el hermano ángel hoy si dijo algo porque me sabe algo déjale al señor entra a tu cuarto y dile señor y Dios te va a callar la boca y vas a comenzar a adorar y si yo he dicho algo malo a mi me va a caer amén entonces hermano se los tragó se los tragó la tierra pero ahí no puse el versículo de la murmuración de de como se llamaban los hermanos de mire hermano fueron tan contaminados por la gente extraña que hasta ellos resultaron hablando mal de Moisés y ya sabe usted como terminó la historia como terminó María afuera y deteniendo el campamento no avanzaban por culpa de una murmuradora que la murmuración detiene y sabe que dijo Dios a Marita te gusta hablar de la sociedad de los demás verdad porque hermano mire nosotros como iglesia y más porque no somos un número grande nos vamos conociendo más nuestros horrores que nuestras virtudes entonces María comenzó a murmurar y le dijo Dios mira te gusta ver la sociedad de los demás verdad así que te voy a llevar afuera del campamento y ahí a ver pura sociedad porque hermano los del pueblo de Israel cuando hacían sus necesidades fisiológicas ellos salían salían para afuera dicen en mi pueblo salían del campamento llevaban una estaca hacían un hoyo y ahí hacían sus necesidades y sabe quien le estaba viendo que estaban haciendo sus necesidades pregúnteme ¿quién? María ¿quién? la murmuradora se sació sus ojos hermano de mirar tanta suciedad te voy a decir algo ya no mire la suciedad de tu hermano mejor mira las virtudes decirle hermano Jimmy ya no mires mis pies que le doy muy feo a las puntas de mis zapatos sino mejor ve mis virtudes porque tengo pies de barro también ya no mire los pies de barro de tu cónyuge mejor ve las virtudes ve como te atiende ve que cuando te levantas te da tu desayuno y te está preparada tu lonchera ahí con fruta picadita hermano tu piquín para que le eches a la frutita y que cuando llegues hermano calientita la comida rico ningún yo voy a decir amén por usted amén aleluya amén no ve ya no mire los defectos de tu cónyuge de tu esposo mejor ve las virtudes que es un hombre trabajador que le gusta trabajar que quiere darte lo mejor que dijo yo no quiero vivir en un cuarto yo voy a rentar un apartamento porque quiero darle lo mejor a mi esposa si o no ve las virtudes entonces nosotros este era el tema nosotros tenemos que epicinagogue y llegar a ese estado hermano allá nos vamos al cielo porque mira hermano nosotros ahorita solo estamos unagogue y por eso vemos los defectos de la gente porque solo nos sunagogamos pero si llegamos a la epi que es más allá de congregarnos eso es glorioso hermano porque cuando llegamos más allá de congregarnos ya sabemos que el culto que hacemos no es para el hombre ni para venir a ver a nuestros hermanos que trajeron como se conduce cual es su conducta sino venimos a epicinagogue a adorar al rey en torno de él es nuestro culto ya no nuestro culto ya no se vuelve en torno a los hermanos sino en torno a dios esa es la verdadera epicinagogue que nuestra reunión que cada vez que nos reunamos que en el nombre de jesús desaparezca la murmuración en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús y que el más importante de nuestra reunión sea cristo y cuando vas cuando yo y cuando ustedes venimos así aunque hermano no está tal vez el sonido bien usted dice no el centro de mi reunión no es el sonido el centro de reunión no es la alabanza el centro de reunión es cristo aleluya y comienza usted aleluya santo señor cuando dicen amén necesitamos epicinagogue nosotros bendición de la unidad porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos aleluya la bendición de la unidad cuando ya no hay murmuración hay unidad y aquí está el señor hoy en el nombre de que recibe fuerzas aquí está Dios el que te puede ayudar el pastor no puede solucionar tu problema ningún hombre puede solucionar tu problema el que puede solucionar tu problema y tu vida es Cristo él levanta tu mirada pon tu mirada en el autor y consumador de tu fe me dijo el hermano Hugo me dijo mira ven mirame me dijo mirame vos no le estás creyendo a Dios que te va a dar un lugar me dijo me sentí confrontado yo hermano si le creo le dije no me dijo no le estás creyendo mira para arriba mejor me dijo ya mira para arriba di lo que yo te voy a decir no le vas a decir lo que me dijo que dijera ya estabas esperando de todo lo del mensaje ese era lo que se le iba a quedar la unidad de la bendición cuando hubieran entrado en la ciudad subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacob los doce los doce apóstoles todos estos bueno once porque faltaba el doce todos estos estaban unánimes entregados de continuo en la oración junto a las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él cuando nos reunimos nos reunimos por eso dice que hay cuando reunís hay cántico nuevo lenguas interpretación de lenguas dones espirituales cuando llegó el día de Pentecostés sentaban todos juntos en un mismo lugar y este es el año del Espíritu Santo cuantos dicen amén por eso Dios quiere que ya nos sigamos murmurando porque este es el año del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo no se va a derramar donde hay murmuración el Espíritu Santo se va a derramar donde hay unidad este es el año del Espíritu Santo este es el año del Espíritu Santo este es el año de la unidad en el nombre de Jesús le agarra la mano del que está a tu lado del cónyuge yo no sé de tu hijo de alguien dile este es el año de la unidad este es el año de la unidad este es el año de la unidad pero si es el año de la unidad déjame decirte que va a venir ataque en contra de la unidad y fuerte el ataque pero como nosotros nuestro capitán es Cristo aleluya hermano él ya ganó la batalla hermano él ya nos dio la victoria en el nombre de Jesús y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración cuando nos reunimos venimos a comer del pan del cielo cuando dice amén este es el año que Dios quiere darte para que todo lo que él ha planeado de tu vida se va a hacer sabes cómo sabes cómo voy a lograr yo lo que Dios quiere para mí dejando de murmurar mire salmo 133 cántico de ascenso gradual de David mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía es agradable cuántos se sienten agradables en esta casa hermano perdón no responda de repente usted no se siente tan agradable pero yo voy a responder por ellos y me siento agradable pero es agradable estar aquí es como el óleo precioso sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de ladrón que desciende hasta el alborde de su vestidura es como el rocío de hermón que desciende sobre los montes de Sion porque ahí mandó el Señor la bendición la vida para siempre en donde manda vida Dios donde hay unidad en el nombre de Jesús que en tu casa haya unidad que en tu familia haya unidad que en esta iglesia haya unidad que en esta ciudad haya unidad en el nombre de Jesús sabe las ciudades están como están ¿sabe por qué? mucha gente dice es que es por el presidente hermano Ángel no, no es por el presidente es por el alcalde hermano Ángel no, no es por el alcalde las ciudades están como están por las familias que tienen las ciudades porque si hubieran familias que no murmuraran las ciudades fueran mejor pero si nuestros hijos nos escuchan murmurar hasta nuestros hijos se nos van a pegar a murmurar también del que estamos murmurando y entonces tenemos ciudades malas además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy ahí estoy yo en medio de ellos cuando hay unidad desciende de ellos ponte sobre tus pies ayúdame hermano por favor ponte sobre tus pies en el nombre poderoso de Jesús y hoy en el nombre de Jesús le echamos fuera todo espíritu de murmuración no vamos a murmurar no murmures del alcalde no murmures del presidente menos de tu pastor menos de tu esposo menos de tu esposa en el nombre menos de tu hermano en el nombre poderoso de Jesús cuantos dicen amén levanta tu mano levanta tus manos se libre de todo espíritu malo en el nombre de Jesús regalame un poquito volumen aquí afuera hermano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y si hay problemas en tu casa no será que porque ha habido mucha murmuración pídele perdón hoy al Señor dile Señor repita conmigo si usted lo quiere repetir repite si no está bien pero dile Señor yo ya no quiero seguir murmurando Señor no te defiendas por tu cuenta dile Señor yo ya no quiero seguir murmurando pon guarda a mi boca pasa tu carbón encendido como lo que hiciste con Isaías Señor purificame si soy un hombre de labios inmundos pero hoy Señor yo ya no quiero hablar mal del que me cubre yo ya no quiero hablar mal de papá de mamá de mis hermanos ya no quiero detener el campamento en el nombre de Jesús recibe tu bendición en el nombre de Jesús extiende tus manos así mira abre tus ojos y mira como recibe la bendición así se recibe la bendición así eso es así se recibe la bendición recibe tu bendición que Dios ha preparado recibe la bendición en el nombre de Jesús y hoy se rompe toda genética de murmuración en el nombre de Jesús yo y mi casa no murmuraremos más en el nombre de Jesús yo y mi casa serviremos al Señor en el nombre de Jesús yo y mi casa oraremos por aquel que no tiene por quien ore por él en el nombre poderoso de Jesús regalen un poquito monitor por favor en el nombre de Jesús lo que digo cocinas en el nombre poderoso de Jesús levanta tu mano comienza a bendecir comienza a bendecir comienza a bendecir a los que tienes que bendecir en el nombre de Jesús si tienes que pedir perdón pide perdón tal vez has hablado mal de tu cónyuge no una vez sino muchas veces dile Señor yo hoy me arrepiento ya no voy a murmurar ya no murmuraré más en el nombre de Jesús seré libre de la murmuración seré libre de la murmuración en el nombre poderoso de Jesús danos un corazón como el tuyo Señor ayúdanos ayúdanos Señor a ser fiel en el nombre poderoso de Jesús Señor que se rompa todo yugo que caiga toda maldición toda palabrería Señor que salga de nuestra boca que sea cancelada por el poder de tu nombre en el nombre poderoso de Jesús Señor en el nombre poderoso de Jesús sea libre declarate libre en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús quiero orar perdón no oré el jueves por mi hermana Evelyn se llama usted verdad Evelyn quiero orar por usted y por su esposo no sé si me dan la bendición si quieren solo quiero orar no no le estoy extendiendo cobertura pueden venir aquí al frente quiero orar por ustedes y los hermanos que están aquí que levanten sus manos por favor en el nombre de Jesús que Dios restaure tu vida primero y que Dios restaure tu matrimonio en el nombre de Jesús agárale la mano por favor en el nombre levanta tu oración por favor hermano en el nombre de Jesús en el nombre y con la autoridad que Dios me ha dado vengo en el nombre de Jesús y cortar toda maldición toda maldición en el nombre de Jesús tu hogar va a ser un hogar próspero en el nombre de Jesús pero cuando hablo próspero no es dinero únicamente va a haber felicidad va a haber alegría va a haber armonía se va la murmuración en el nombre poderoso de Jesús viene la unción donde estén dos o tres ahí estaré yo Dios va a habitar en tu casa en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús toda maldición toda maldición lanzada de hombres de mujeres hoy queda anulado por el poder del nombre que es sobre todo nombre el nombre de Cristo levanta tu voz hermano por favor por favor levanta tus manos dirígelas aquí en el nombre te bendigo hermano bendigo tu vida bendigo tus hijos bendigo tu casa todo lo que emprendas prosperará en el nombre de Jesús Dios va a llenar tu corazón una vez más y el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar el que comenzó la buena obra en usted mi hermana Dios va a perfeccionar la obra en usted en el nombre de Jesús en el nombre poderoso bendigo a sus hijitos en el nombre de Jesús Señor yo bendigo a José en el nombre bendigo a Evelyn y bendigo a sus hijos en el nombre de Jesús a su nene a su nena en el nombre de Jesús y hoy como iglesia los cubrimos con la sangre de Cristo levanta tu mano cúbrelos con la sangre de Cristo bendigo tu vida hermano y sea cortada toda maldición toda maldición toda maldición quisiera que alguien me ayudara hermano que se pusiera aquí conmigo a orar por favor porque donde dos o tres se unen en un acuerdo Dios hará cosas grandes dile José que Dios te bendiga hermano alguien puede lanzar una bendición a mi hermana Evelyn hermano pero venga aquí pues por favor dile hermana Evelyn que Jehová te bendiga que Jehová te bendiga las hermanas con las hermanas los hermanos con los hermanos que Jehová te bendiga hermano José que Jehová bendiga tu vida que Jehová bendiga su vida mi hermana en el nombre de Jesús que haya un rompimiento en el nombre de Jesús y que sea edificada tu casa sobre la roca en el nombre de Jesús que sea edificada tu casa yo levanto sus manos en el nombre de Jesús que sea edificada esta casa sobre la roca alguien puede decirle a la hermana hermana que Jehová te bendiga pero acérquele pues dile que Jehová te bendiga en el nombre de Jesús dile hermana Evelyn que Jehová te bendiga que Jehová te bendiga que Jehová te bendiga alguien le puede dar un abrazo denle un abrazo en nombre de Jesús que Jehová te bendiga que Jehová te bendiga que Jehová te bendiga en el nombre de Jesús toda soledad se va en el nombre de Jesús Dios está de tu lado Dios está contigo Dios no te va a dejar Dios no te ha dejado todo lo que hacías en tu juventud Dios te lo va a devolver siete veces más en el nombre de Jesús ese amor con el que servías a Dios en tu juventud Dios te va a devolver esa pasión vas a ganar almas para Cristo en el nombre de Jesús y el devorador quedará avergonzado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? en el nombre de Jesús vente Víctor denle gracias al Señor por lo que Dios hizo en tu vida hermano vente ofrécele a Dios ese milagro hermano ofrécele a Dios gracias hermano Dios te bendiga yo juro que Dios te prospere mucho pero la verdadera prosperidad si te vas a tener económicamente vas a tener mucho pero lo más importante es que seas feliz eso es lo que Dios te quiere dar la felicidad y toda área que no has podido vencer en el nombre de Jesús Dios te va a dar la facilidad y el poder para vencer y todo brujería hechicería toda maldición que han lanzado sobre ustedes hoy con el poder que Dios me ha dado como soy hombre bajo autoridad y con esa autoridad que Dios me ha delegado rompemos toda maldición dígame 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 aleluya amén aleluya hoy levantamos acciones de gracia vente Víctor vente levanta tus manitas hermano sea tus ojitos levántale acciones de gracia a Él levántale acciones de gracia a Él si alguien me ayuda en la otra mano para que levantemos acciones de gracias a Él levantemos acciones de gracias a Él y de repente pasó el de repente en la vida del hermano Víctor hermano pasó el de repente en la vida del siervo de Dios porque lo que Dios tiene para ti es algo grande hermano y yo sé que hay mucha gente que no lo cree y a veces ni tú mismo lo crees porque tu fe también a veces es igual que la mía pequeña pero tienes fe eso es lo más importante tienes fe Dios te va a usar Dios va a cumplir lo que dijo aquel día de ti Dios lo va a hacer Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta vas a tener para dar a tus hijos vas a tener para dar a tus padres vas a tener para dar a tu iglesia vas a tener para dar al necesitado en el nombre de Jesús hoy levantamos acciones de gracias porque Dios lo libró de lo que el enemigo ya había preparado pero quedó en vergüenza el enemigo Aleluya dale un fuerte aplauso al Señor te bendigo hermano gloria a Dios ¿cuántos dicen amén? Aleluya nos vamos bendigo a los hermanos que nos vieron gloria a Dios entonces